Toma notas en papel siempre que sea posible. Yo lo hago en las reuniones que me resultan más importantes. Siempre me llevo mi libretita, que por cierto, para prueba aquí la tenéis, que esta es la libretita a la que llevo todas las reuniones. Lo que pasa es que cuando la lleno, la cambio. Pero me diréis, Emilio, tú que eres tan digital, tan defensor de todo lo online, ¿cómo es que escribes notas en papel? Pues porque las recuerdo mejor. Las recuerdo mejor. Me quedan mucho más frescas y cuando termino la reunión, vuelvo a la oficina, llego a mi ordenador, la digitalizo para tener tanto copia física en papel como copia en digital. Luego ese resumen, ese briefing, lo mando a cada uno de los participantes para que todos tengamos constancia de lo que son mi punto de vista, de lo que hemos hablado como punto más importante en esa reunión. Primero tomo la copia en papel, luego la digitalizo y luego hago una copia de resumen a todos los participantes. Me queda más fresco, no se puede decir que hay una prueba de lo que se comentó, como diría George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, las palabras se las lleva el viento, con lo cual lo dejo todo por escrito, de puño y letra. Luego lo digitalizo en online, mando una copia y a mí ese método me funciona muy bien para tanto tener pruebas de lo importante que se comente en una reunión como para yo recordarlo mucho mejor. Con lo cual mi consejo en el vídeo de hoy es tomar anotaciones en papel porque será tremendamente útil tanto en vuestra vida personal como profesional. Si os ha gustado este vídeo por favor un like, me gusta, compartir y por supuesto sigamos comentando en redes sociales para abrir una buena conversación entre vosotros, yo y entre toda la comunidad. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!